Mundo del Argentino Out of Context A ver ¿Qué? Con Alexis Mies Delicada Al límite No Si la lleva a Belio Al Arco Cardoso No, güey El que es bueno es el nivel de la vez nacional, boludo A Jiménez Jiménez Debiado ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Sabes qué me parece que fue fútbol? Sí, señor Gol De Racing de Córdoba Y la historia 2 a 1 Disculpen ustedes Rompió la red Rompió la red Rompió el arco Y yo la vi en la tribuna Y me parecía Tremendo ¿A veros se acuerdan? Este día Mirá Mirá Racing de Córdoba Contra San Lorenzo Hola, ¿qué tal amigos? Acaban de perder los hijos de mil puta Acaba de perder San Lorenzo Eliminado en 32 avos De Copa Argentina Eliminados por un equipo de tercera división Lograron que sea parejo Un partido en un equipo grande Contra un equipo de tercera división No es fácil, ¿eh? No es fácil No cualquiera es tan hijo de puta Pero antes de empezar con el video Quiero decir dos cosas Uno Hashtag Traigan a Caruso Somos tendencia 14 Mirá quién pedía Caruso pedía Dios Lo decimos nosotros Metimos una tendencia También soy tendencia yo Pero bueno Esa no era la intención Traigan a Caruso No, pero está peleado con Tapia En dos minutos el gordo Lo llama Tapia Se toman un café Se comen un asado Se quedan más panzones Que hortigosa Y arreglan todo Caruso conoce a todos los árbitros Los llama Los vuelve locos Pero nos van a quedar con Caruso Ganamos un partido de 10 ¿Qué puede ser peor? Un partido de 10 Y vos pensando que nos van a cagar Si somos mierda Estamos en la mierda Después de ver este video No puedo entender Cómo hay hinchas de San Lorenzo Que critiquen a Insuba De verdad ¿Vos ves esto? Mirá cómo estaba el hincha de San Lorenzo Amigo Ahora hasta se dan el lujo De criticar a Insuba Si no ganan a la Sudamericana Es impresionante Acá está la solución A los problemas de San Lorenzo A ver Espero que se vea bien Ahí lo ven Tienen que traer a esta persona Si no sabés Porque sos medio púber Y no tuviste infancia Y tus papás no te hicieron ver Las películas que tenés que ver Te cuento que este es el Dr. Dulid Agüín Ah Le habla a los animales Trae ganas al Dr. Dulid Tenés burros Tenés cerdos Tenés perros Tenés caballos Asnos Sobre todo burros Este tipo le habla a los animales Capaz que lo entienden Parece que estudiantes pelea el campeonato No atlético Está apagado el equipo de Puccineri Por aquí buscaba Corcho Rodríguez La perdió Y se viene Coronel 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 Puede ser buena Coronel Baraca Central Bueno Un saludo Un gran abrazo A los hinchas de Baraca Central De parte mía Gian Infantino Presidente de FIFA Baraca Central Después del mercado de paz Abrazo a todos Vamos Como nunca Nacho Hoy es un tercer delantero Cuando River O cuando él percibe Que la evolución de la jugada Puede terminar Dentro del área Ahí estaba el gran Mora Morita Creo que uno de los Mejores amigos de Marcelo Gallardo Morita Estamos con Con el Pipa Pipa ¿Qué se le puede decir al hincha De Boca en ese momento? ¿Eh? ¿Qué se le puede decir al hincha De Boca en ese momento? Que tenemos la mejor hinchada del mundo Eso Te vas y te queda Niña la pregunta que me haces Hijo de puta Vos también Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa ¿Estás contento? Feliz de la vida Gracias Los boteros Los boteros están dos contentos Gracias Estamos con Con el Capitán Fernando Gallo ¿Y? Fer ¿Qué se le puede decir A toda la gente De Boca? Que son los más grandes del mundo Que esto no se vive de ningún lado Eh, mirá lo que hago Te vas o te queda Yo me quedo, negro ¿Dónde crees que me vas? Se queda, se queda, se queda Nos quedamos, nos quedamos No, el árbitro El árbitro más odiado de España Todos aplaudiéndolo cuando se retira El árbitro más querido de la Argentina Veíamos también en el tape Hace un ratito Que el coronel también se anima A tirar los laterales No, le debe estar diciendo Palabra de apoyo Le debe estar diciendo Palabra de apoyo Sufrió un mal momento Le debe estar diciendo Palabra de apoyo Trajo un tema yo para Bele Viste el famoso Luis Miguel Como Luis Miguel le llena la cancha Está No culpes a la noche No culpes a tu cancha No culpes a la lluvia Es que no tienen hinchada Jajaja Que tema de mierda No ¿Qué? No 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 Adentro la cancha Se ve reflejado cada partido Se ve reflejado cada partido Que es lo que quiere Martín Con grandes jugadores Grandes recambios Y bueno Terminamos el semestre La verdad que en un nivel muy alto En un nivel muy alto Con el juego que queremos Con el juego que queremos Arce Y Cosani Cosani ha tenido una noche Repetida todo lo que decía Extraordinaria Por él El partido está 1 a 0 solamente Señores Va Arce Mucha carrera Va al paraguayo Repiquetea Vuelve para atrás No Lo va a amonestar No No se puede creer Por amar Por demorar Que te amonesten Cuando vas a ejecutar un penal No la vi No la vi nunca Juro que no la vi Juro que nunca la vi Estoy tentado a decir Pero Bueno bueno No para un poco Pero que Salame Por no decir otra cosa No Lo dije El partido acá con estudiantes Cuando salimos campeones El momento de disfrutar es corto Es muy corto el momento de disfrutar Así que Repite lo mismo Que disfrutar el momento El momento se tiene que disfrutar Y a seguir de esta manera Afuera Que somos un grupo unido Somos un grupo unido Como lo dije siempre Una gran familia Le cortaba el pelo en la cancha Le cortaba el pelo en la cancha No me hago este corte en la cancha Pero lo achuró No Pero lo achuró Pero fue la carnicería Mirá lo que le dejó Amigo Mirá toda la No Pero mirá Mirá lo que es eso Mirá La cancha Te tiene que encender un poco Villalba Aguanta Aguanta Oh Es tarjeta Ni tarjeta de cancha Como fue la pelota Me estás jodiendo Como me vas a ir así Flaco Tiene que encender un poco Villalba Aguanta Aguanta No Es tarjeta Del 5 Es tarjeta y te diría que Más que amarilla Es una locura Era falta del 5 No pero fue acá Al 5 El 5 y lo termina amonestando Al 8 El La cancha Te tiene que encender un poco Villalba Aguanta Va a pegar el 5 Le saca amarilla al 8 No Es tarjeta Del 5 Es tarjeta y te diría que Más que amarilla Es una locura Era falta del 5 No pero fue acá Al 5 No Y lo termina amonestando al 8 El 5 Fue increíble Es tremendo A la canilla Increíble Con las dos piernas La cámara Aquí de Facu Lo filmó todo Lo del 5 Fue tremendo Había dado la sensación Que la bajaba con la mano Josué Salvadores Ahí está Lo veíamos en pantalla Al respli de este encuentro Néstor Barrios No Que paja boludo No pero otra vez No se la devuelva Boludo Se viene Atención El remate por sorpresa De Benitez No Que bien que le pegó igual Que bien que le pegó Benitez Mirá como Mirá la rosca que toma Tiene mucho mérito El que patea Adivina adivinador Adivina quien tiene la pelota No Se cortó todo Faltan 10 segundos Para que se acabe el partido Que importa Gana el Tano 1 a 0 No Si hay un gol de algún Increíble El referí que la deja seguir Esto se va a viralizar Esto va a pasar Esto se va a trabajar No pero no se ve Pero boludo Si era stream de la guneta Cuando arranqué Boludo Literal Se acabó el partido Victoria Y se agarran a los trompados Se agarran a las trompadas Bueno Y como lo van a buscar No Y esto es buenísimo La MLS cuando llueve De ascenso cuando llueve No Que hermoso Que hermoso Jugar así Que hermoso Los partidos Que se armaban así Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Dejame mandar un mensajito A Luca A Langoni Que bueno Que Mucha fuerza Es mi hermano Le mando muchos besos Acá a la familia La quiero mucho Y ahora que hermano Vaya allá a Argentina Vamos a estar con él Como siempre Estoy seguro Que estaba en Argentina Esto es probablemente Lo mejor Que nos dejó El año del ascenso Creo que no hay Explicaciones ni palabras Para lo que me reí Con esto que va a suceder Ahora a continuación Y hay roja Y una expulsión ¿A quién lo echaron A Ovejero? Sí Al 17 Mariano No lo puede creer ¿A qué hizo Ovejero? Y debe haber golpeado A raza Claro Pero a instancias ¿De quién? ¿Del asistente? Porque en primera instancia No lo vio el árbitro No, no No Bueno Ahora les cuento Lo que pasó Bueno ¿Escultado Ovejero? Sí Se bajó los pantalones Y orinó Allí en la cancha Aparte Todos los relatores Sacando las conclusiones Tipo Bueno Habrán pegado el árbitro No Capaz pegó una patada Bueno Capaz hizo esto Se bajó los pantalones Y orinó En un lateral Aparte El tipo Me sacaba el lateral Pelaba la chota Y decía Yo acabé chumbeo Me estoy meando Bajo los pantalones No No Esto no se puede creer Esto es en serio Mariana Te juro Lo está diciendo El cuarto hombre Se bajó los pantalones Y orinó En la cancha No lo puede creer El pibe No, no Pero lo que acaba de hacer Pero no podía aguantar No, no Pero es Inexplicable No 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 ¡Gracias!